Mauro Bocelli, jugador de León Pero no, depende solamente de mí Esto es algo que también tiene que tomar la decisión la dirigencia Yo sé que físicamente y futbolísticamente estoy para jugar varios años más y esperemos que se pueda dar esa renovación, comentó el ariete en entrevista con Fox Sports Sobre su racha contra el América, comentó que es inexplicable el por qué siempre les anota, aunque dijo que el estilo de las águilas también ayuda a que sean partidos entretenidos.No tiene explicación, son partidos que se dan así Yo digo siempre es lindo jugar contra el América porque siempre van al frente y se hacen partidos entretenidos para los dos lados y eso hace que como delanteros se tengan varias oportunidades, creo que ahí está la clave, dijo Bocelli Más noticias en MSN Mauro Bocelli llega a 100 goles en Liga con León y imagen de Bocelli que está reventando las redes ¡Suscríbete al canal!